Hace muchísimos años vinimos por primera vez acá, vinimos a la Facultad de Ciencias, al Clemente, para enterarnos acerca del trabajo científico en Uruguay, que es mucho y es muy bueno. Hoy vinimos a reconocer y agradecer el trabajo que se está haciendo por parte de decenas de investigadores, muchos de ellos muy jóvenes, haciendo sus primeras armas y les genera una alegría y una enorme responsabilidad ya un trabajo científico aplicado. El tema de los test, de los reactivos, de lo que se está haciendo, ha ayudado muchísimo a este proceso. Además, ustedes saben que desde que las decisiones se empezaron a complejizar, requerimos la asistencia y la ayuda de un equipo científico muy importante que nos está dando una mano, que ayuda al presidente, que ayuda al Ministerio de Salud Pública a tomar medidas. Así que es un agradecimiento, un reconocimiento, valorarlo y obviamente siempre hay un componente de futuro, porque esto va a pasar y la ciencia siempre ha estado y va a seguir estando y poder seguir trabajando de común acuerdo. Obviamente hay un tema presupuestal, que no fue tratado hoy, pero a nadie le escapa eso. Así que bien, nos vamos reconfortados que en momentos difíciles del país, esas grandes cosas y pequeñas anécdotas nos contaban que el día que se dispuso, que se podía empezar a trabajar acá, temprano mañana, un sábado, estaba lleno de chiquilines investigadores que querían ya ponerse a trabajar, dejaron sus tesis, dejaron el trabajo que estaban haciendo, que eso significa mucho esfuerzo, mucha dedicación y rápido tomaron cartas en el asunto para ayudar al país, acá no se ayuda un gobierno, se ayuda al país a que salga de lo mejor posible de esta pandemia. Presidente, en este concepto de la crisis sanitaria, de la importancia de la ciencia en esta situación, y teniendo en cuenta que se viene la elaboración del presupuesto quinquenal, ¿se está pensando desde el gobierno en esta situación la importancia de invertir más? En el año 2014, después de las internas, cuatro candidatos a presidente, firmamos un compromiso de invertir el 1% famoso en la ciencia y tecnología, y en ciencia. Hoy está, creo que en el 0,36. Cuando yo, en mi palabra, pongo una firma, debe ser algún compromiso que no tiene vuelta atrás. Obviamente, el 2014 a la fecha, la situación económica ha cambiado, y ni hay que hablar después de estos cuarenta y pico días que ha cambiado más aún. Cuando yo establezca un porcentaje, un número, es el que voy a cumplir, así que les voy a pedir que no me hagan comprometerlo cuando todavía no tenemos esa valoración. Lo que deja este tipo de situaciones, para aquellos que eventualmente podían ignorar la utilidad de la ciencia, está claro, está claro que tiene un orden prioritario. No solo un orden prioritario para una pandemia, para una crisis. Tiene un orden prioritario en las actividades más básicas, como la ganadería, la agricultura. Allí hay ciencia aplicada anterior, inclusive al comienzo de un ciclo. En la vida nuestra la ciencia está presente, así que hay un compromiso de hacer un esfuerzo y después veremos hasta dónde llega la capacidad presupuestal. ¿Qué se le mostró hoy acá, Presidente? Primero estuvimos viendo los aparatos. Primero estuvimos conociendo a la gente, que era lo más importante. Después estuvimos viendo las herramientas que se tienen y aquí, en el instituto, estuvimos viendo el ciclo que lleva todo el testeo, todo el análisis. Estuvimos con los investigadores, con la gente que está en el trabajo diario y obviamente el producido final. Pero creo que hoy ustedes, más tarde, tienen una conferencia donde se va a evaluar la obra más preciada de estos días de acá, de la ciencia nacional, que es la capacidad de testeo nacional. ¿Cuánto se gana justamente en autonomía o en independencia a la hora de enfrentar una pandemia con desarrollo, por ejemplo, desde hisopos hasta respiradores de producción nacional? ¿Cuánto no sé evaluarlo, ni en porcentaje, ni numéricamente? Sí, en tranquilidad. A ver, recién hablábamos con los investigadores y con el Ministro de Salud Pública y el Ministro de Educación, cuando queríamos mascarillas que se trancaban, cuando queríamos hisopos que no había. El mundo salió desesperadamente a necesitar este tipo de insumos y tener algunos de ellos vitales, como los test, en nuestro país, nos da la tranquilidad que sin perjuicio de la soberanía de otros países que requieran de sus insumos, nosotros tenemos los propios. Eso es una muy buena cosa, una certidumbre, un anclaje en estos procesos tan complejos. ¿No dejan posición de poder colaborar con algunos países que lo puedan requerir en este sentido? Sería un orgullo poder hacerlo, sería un orgullo. Capaz que le pueden preguntar más a los científicos, a los investigadores, pero nos comentaban de que Uruguay no solo está preguntando, sino que a Uruguay se le está preguntando en algunos aspectos las cosas que ha hecho. Y eso es una, además de todo, saliendo del tema sanitario, es un orgullo adicional. Gracias.